¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a la jornada. Muchísimos contenidos por delante para repasar todo lo que ha ocurrido en el deporte palentino. No ha sido un fin de semana especialmente bueno para los máximos representantes del deporte en Palencia, salvo para el Deportil Guardo Fútbol Sala. De todo ello hablaremos, pero estamos en la balastera. Para hablar del Palencia Cristo Atlético, tenía la primera bola de partido para ascender. De momento no se ha conseguido, se cayó 0-3 ante la gimnástica segoviana, pero quedan otras tres bolas de partido para conseguir tres puntos. Zubi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Bien, la verdad es que no ha sido un resultado bueno ayer, pero bueno, no estuvimos a altura la primera parte creo, no entramos bien, nos costó. Sí que la segunda parte tiramos de orgullo, yo creo que hicimos una muy buena segunda parte, pero bueno, no hay que volverse locos, nosotros hemos hecho una gran temporada, estamos en ello y bueno, vamos esta semana por el ascenso, que nos quedan tres partidos, pero bueno, no pensamos en tres partidos, sino en esta semana contra el Nomancia. Trascendental, imagino, limpiar la cabeza lo antes posible, ¿no? Para dejar atrás el resultado, aprender lo que hay que aprender y pensar en el siguiente partido. Sí, por supuesto, nosotros en cuanto acaba el partido, ya estamos pensando en el siguiente fin de semana, el sábado contra el Nomancia, ¿no? Y bueno, somos un gran grupo, por suerte, vamos todos a una y bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, que es ir a Nomancia, sacar los tres puntos y ascender. ¿Qué pasó? ¿Salisteis un poco atenazados? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol, la verdad es que no sé qué decirte, ¿no? Son sensaciones, a veces tienes la sensación esa de que estás a tope y te sale todo, y otras veces tienes la sensación de que las piernas no van tan bien. Y bueno, es uno de esos días que has tenido mala suerte, ellos son un gran equipo, lo han demostrado y por eso han subido con las jornadas que quedan, pero bueno, queda mucho. También vamos a ir allí a devolverle la moneda, ¿no? Y a por los tres puntos en su casa. No sé si el marcador quizás es incluso un poquito abultado para lo que se vio, porque en la primera parte sí que es verdad, ¿no? Que dominan mucho, pero en la segunda estuvisteis mucho mejor. Sí, yo creo que la primera parte son muy superiores, creo que fueron superiores a nosotros, más que nada porque ellos ya estaban ascendidos, yo creo que tenían menos presión, ¿no? Jugaron con eso también, nosotros queríamos ascender sí o sí ante aquí el público, que vino bastante gente, creo yo, y bueno, ¿no? La verdad es que eso juega a favor de ellos. La segunda parte ellos se echan atrás, nosotros yo creo que también lo hicimos bien y le echamos un poco atrás, y si metemos uno de los tres, cuatro ocasiones que tenemos en los primeros diez, quince minutos, bueno, el partido hubiese sido otro, ¿no? Sí, pero eso, os veis, yo creo, con dos goles, ¿no? Muy pronto, en el minuto 25 ya estáis 0-2, imagino que eso también ya pesa y hace que las cosas vayan un pelín peor. Sí, bueno, yo creo que sobre todo estábamos deseando que llegara el descanso, ¿no? Porque sí que es verdad que nos dieron un golpe duro, pero bueno, hablamos en el descanso, lo solucionamos los problemas que había, ¿no? Y sabíamos que teníamos que tirar un poco de orgullo y demostrar que somos un equipo que hemos hecho las cosas muy bien durante toda la temporada y bueno, yo creo que lo demostramos y eso, la segunda parte fue muy buena, creo. Ahora toca mirar hacia adelante con el Numancia B, pero antes de eso vamos a charlar también un poco con el entrenador de porteros, tengo que decir, tiene un poco de malababa José David, que es el que nos prepara las entrevistas, que después de un 0-3 nos pone al entrenador de porteros delante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días, bien. Y como, bueno, imagino que día difícil, ¿no? Para la entidad, pero tampoco tanto, que están las cosas bien y quedan tres partidos por delante. No, yo creo que no hay que verlo como un día difícil, es un día más, hay que levantar la cabeza, es que es lo que estamos haciendo hasta ahora y empezar a trabajar hoy día para de cara al fin de semana a rematarlo. Tenemos, por suerte, por el trabajo bueno que hemos hecho todo el año, cuatro balas teníamos para conseguirlo, hemos fallado una, pero tenemos tres, y hay que levantar la cabeza y a partir de esta tarde, pues a currar, a currar y trabajar, y mucho trabajo. Bueno, y relativizar mucho, imagino el resultado, eso, que los tropiezos vienen y pasan durante todo el año y pasan de vez en cuando y no pasa nada. Exacto, el problema de lo que hubiese sido, no tendríamos más oportunidades en estos próximos partidos, pero por suerte tenemos oportunidades y creo que hay que estar contentos y olvidarse de esto ya, esto ya es historia, el próximo partido es importante y hay que trabajar duro esta semana para hacer el juego que hemos hecho estos días atrás, estos partidos atrás y se acaba adelante. Cosas buenas con las que nos podemos quedar también, cada vez más gente en la balastera, que creo que es importante. Yo creo que es una parte de la temporada, el acabar viendo la balastera el otro día así, me recordaba viejos tiempos aquí en la balastera, y creo que hay que estar contentos y hay que estar orgullosos de que este equipo coge mucha gente de Palencia, está trayendo otra vez gente, y está enganchando a gente, y poquito a poquito se va viendo las gradas llenas, y eso es muy positivo y mucho agradecerle de cara a los jugadores, al cuerpo técnico, el ver ese ambiente que había ayer, creo que es fantástico, es maravilloso. Tú que llevas 5 o 6 años en el club, la gente que conoce a la plantilla dice que se nota, que el buen ambiente es distinto al de otros años, mejor, no sé cómo lo ves. Yo creo que se ha juntado bastante gente que se conocía, lo que hablamos, mucha gente de Palencia, y eso es importantísimo, que tengas en plantilla 12 o 13 jugadores de Palencia, creo que es algo positivo, se conocen de toda la vida, y eso está enganchando, luego los chavales son jovencitos, son una media de edad muy joven, y eso al final pues une, los resultados se están dando también, y eso también ayuda, creo que el ambiente del día a día, tú ves los entrenamientos, es un ambiente distendido, de alegría, de felicidad, insisto, los resultados también cuando se dan, pues eso lo hace más fácil, pero creo que el grupo es espectacular, espectacular. Toca mirar adelante, este fin de semana nueva oportunidad para el ascenso, lejos de casa, en Soria, en Humancia B, bueno, partido difícil también. Difíciles son todos, al final los que nos hemos metido para jugar ahí la fase de ascenso, son porque se lo han merecido, entonces es un buen equipo, aquí lo demostró, que le compitió bien, nos dio guerra, pero al final aquí le ganamos 2-0, allí hay que ir a otra vez a por partido, a levantar, a sacar a luz el equipo que somos, el que hemos hecho todo el año, y demostrar que lo de ayer fue un accidente, y hay que solucionarlo allí. Pues eso es, ahora de momento quedan eso, tres partidos para conseguir tres puntos, a menos que pierda, sino tres puntos también durante el camino, o extremidades perseguidas en la Astorga, ¿no? Creo que esas son las cuentas más o menos. Sí, efectivamente, ganando un partido estamos ascendidos, pero bueno, para nosotros no estamos pensando que quedan tres, sino que queda el sábado, que vamos a ir a por ello. No sé si contáis también, porque Soria pilla lejos y el viaje ya es por nacional y tal, pero seguro que habrá algún aficionado que vaya para allá también a veros. Seguro, ¿no? Seguramente si se puede, por las circunstancias que hay, seguramente alguno vaya. ¿Cómo ves el partido? Bueno, la verdad es que yo veo un partido que va a ser un partido bonito, ¿no? Es un campo bueno, yo creo que nos favorece también, ¿no? Su estilo de juego también, ellos van a intentar proponer jugar. Y bueno, nosotros vamos a preocuparnos por nosotros mismos, que es lo que solemos hacer durante todo el año, y a hacer las cosas que solemos hacer bien, y a por los tres puntos, como te he dicho, que no tenemos en la mente otra cosa. En Lumancia, si no me equivoco, lo que tiene en juego es más o menos la posición, ¿no? Que pueda dar. No sé si creéis que eso también puede jugar un poco a vuestro favor, el hecho de que tengáis un poquito más de tensión competidiva, porque sabéis que lo podéis cerrar ya. Bueno, a veces no tener presión es bueno. Es como te decía ayer, ¿no? Ellos venían sin presión, sabían que estaban ascendidos, y al final juegas con más tranquilidad. Cuando tú te juegas mucho, al final tienes esa presión de que a lo mejor no te pueden salir las cosas o así. Pero bueno, yo creo que es una cosa muy bonita, como tú dices, quedan tres partidos, nos quedan tres balas, pero bueno, vamos a intentar que en la primera esté hecho. Eso es mejor, que esté hecho ya, y que la siguiente semana se pueda celebrar ya con la afición, que tener que ganarlo dentro de semana. Sí, no, porque si al final esperas, quedan tres, dos, al final se te acaba complicando, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos una oportunidad muy bonita, que son con tres partidos ganando uno estar ascendido, ya lo firmamos antes de empezar la temporada, ¿no? Así que bueno, es una cosa que tenemos en mente, sabemos lo que nos queda, que nos quedan bastantes oportunidades, pero bueno, que cuanto antes se cierre, antes se celebra y mucho mejor. ¿Qué hablasteis antes de, o perdón, después del partido justo cuando terminó y lo que habéis hablado, imagino, durante la tarde o incluso por la mañana, los jugadores, ¿cómo estáis? Bueno, no, las sensaciones, ¿no? Sí que es verdad que hablamos un poco de las sensaciones del partido, ¿no? Que no fue nuestro mejor partido quizás, ¿no? Pero bueno, nosotros ya sabíamos que ellos eran un gran equipo, como han demostrado durante toda la temporada, que podía suceder. Y bueno, que nada, pensar en la siguiente semana, solucionarlo, ganarlo y ya está, es lo único que tenemos en mente. Me imagino que también nos va a hacer estar con ganas para el siguiente partido de la Segoviana también, ¿no? El último partido ya que será. Sí, claro, como te comentaba antes, ¿no? Nos han ganado aquí en nuestra casa 0-3, ningún equipo nos ha metido esos goles y menos en nuestra casa, ¿no? Así que vamos a tener esas ganas y esa rabia de ir a por ellos allí y devolverle los goles que nos han metido. Nos decía Azubi que ningún equipo le ha metido tres goles al Valencia Cristóatlético este año, sí, en la balastera, eso es. También porque se hacen bien las cosas en la portería. Hombre, al final el trabajo defensivo es todo, parte desde el delantero, Torres o David, o hasta el portero, o sea, al final el trabajo defensivo, igual que el ofensivo, al final esto es un conjunto, todos tienen su participación, en el inicio del juego cuando empieza Dani jugando, o Guille desde atrás, hasta que acaba en la portería, y defensivamente igual, cuando hace la presión Torres, cuando hace presión David, hasta los A.B., los defensas, Dani, es un juego en conjunto, entonces al final es importante todo. Tenemos dos grandes porteros que nos están dando grandes resultados, y bueno, pues esto ha sido un pequeño accidente, y esto ya es historia, esto ya es historia, y ahora hay que mirar para adelante, corregir los errores que se hayan corregido, o se hayan cometido, y mirar para adelante ya solo. Con dos buenos porteros, ¿cómo está siendo el año? Pues es complicado, es complicado para los dos chavales, porque al final son dos porteros que venían con muchas expectativas de jugar a litoral, pues al final comenzaron jugando los dos, ahora está jugando un poco más Dani, pero es complicado porque yo entiendo que también Guille es un portero que ha hecho unas temporadas espectaculares, que viene donde viene a jugar, que juega en segunda vez con el mirandés, entonces es complicado, pero bueno, al final con mucho diálogo, con mucho hablar, con mucha buena relación entre ellos dos, se está llevando muy bien, y creo que al final forman un bloque cojonudo. No pasa nada, no pasa nada, bien, bien, hay que hablar normal, ¿no? Forman un bloque bastante bueno, en el que al final los dos son importantes uno para el otro, porque al final que tenga Dani detrás ahora mismo a Guille, pues le hace apretar en los entrenamientos, cada vez intentar ser cada vez mejor, y eso es importante, yo creo que estamos muy bien cubiertos ahí atrás, y bueno, pues nada, además llevamos muy pocos goles en contra, y eso es por algo. No suele ser algo muy habitual en los equipos, tener dos porteros de primer y sin nuevo nivel, pero creo que también puede aportar ciertas ventajas, eso en la competitividad, y sobre todo si hay buen rollo entre ellos. Es lo que te comentaba, al final si tienes un portero super titular, y un portero segundo que no mete presión, al final el primer portero se acomoda, aunque siga trabajando, aunque siga haciendo las cosas bien, pero al final la comodidad de que sabes que el domingo siguiente va a jugar, pues eso te da un poco de relajación, aquí sabes que tanto Dani como Guille, hasta que no llega el domingo y da la alineación del entrenador, no sabe quién va a jugar, y eso lo ves en la semana, durante la semana, ves el trabajo que hacen los dos, que trabajan como salvajes, y la verdad que es espectacular. Luego encima entre ellos dos se llevan bastante bien, hay buen ambiente, pese a la competitividad, que al final podía generar algún conflicto, el ambiente es fenomenal, y lo que hablamos, igual que con todo el equipo, con los porteros, estamos disfrutando muchísimo, en lo deportivo y en lo personal con el grupo. ¿Cuánto del trabajo hacen aparte los porteros, a lo largo de la semana? Pues tenemos, normalmente es una guerra que tengo ya ahí con Gala a veces, porque Gala le gusta trabajar también los porteros, con los porteros en los ejercicios de conjunto, pero sí que solemos tener entre media hora, 45 minutos, sí que solemos hacer individuales, hay trabajo específico de portería, sí que solemos hacer un poco de calentamiento, con algunos ejercicios individuales y en conjunto, y luego ya pasan a trabajar con ellos, unos 30 o 45 minutos, sí que solemos tener todos los días. Me imagino que Gala también muy encima de eso, preguntando, ¿te tenemos por el feedback de cómo ha ido las cosas, y cómo está uno, cómo está el otro y demás? Sí, en ese sentido Gala siempre está preocupado por ellos, y me pregunta qué tal el entrenamiento, qué tal los chavales, qué tal, le gusta estar al corriente de todo, ver cómo ha ido el día a día, de cada entrenamiento, si ha habido algún problema, algún conflicto, alguna lesión, alguna historia, qué tal han trabajado, y bueno, creo que al final es fundamental que haya buena relación entre el cuerpo técnico para ver cómo ha ido el día, y bueno, y estar informado de cómo están los jugadores, de ánimo, porque a lo mejor también tiene que hablar con el profesor que no juega, con el que juega, para hablar algún tema, entonces siempre hay buena relación, hay buen diálogo para ver cómo va todo. Pues terminamos, dejamos aquí toda la actualidad del Valencia Cristo Atlético, a ver si prontito podemos celebrar ese ascenso, de momento las próximas citas, el sábado, no el domingo. Sí, el sábado. Así que bueno, eso, con ganas, con muchísimas ganas de que llegue ya el partido, que pase la semana rápido y a por ello. Pues que la semana que viene os entrevistemos y estemos contando el ascenso, vamos a ver si se puede. A eso vamos. Nosotros confiamos. Sí, y nosotros también. Pues nada, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, todos los marcadores, y continuamos, en este caso, con el Becerril.